Este es el primer partido, creo que venimos por otra gente y estamos todavía con la dureza de la pretemporada y bueno, a pesar de todo eso, creo que en segundo tiempo nos lo fue dirigido no es el primer tiempo, porque en tercer tiempo nos quedamos más entregados que entre nosotros mismos para llegar a la quinta ¿Tú cómo te sentiste? ¿Tú cómo te sentiste? ¿Tú cómo te sentiste? Gracias por ver el video Gracias por ver el video